Que no tenías señal Que no me ponga mal Que lo tome con calma Que porque tan inseguro Yo te dejo, te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto porque sé Canto para desahogarme Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Vencer Y no canto porque sé Y no canto porque sé Canto para desahogarme Que te lo crea tu madre Y no canto porque sé Canto para desahogarme Infiel 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 Pues te infiel Otra vez tú Con esa cara de persona Arrepentida Otra vez tú Chingándome la vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo Que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Otra vez tú Con esa cara de ándale vuelve conmigo, pero ya no me busques, te lo pido, diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver conmigo, y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir, si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir, ya no me chingues la vida, porque a mi se me olvida, pronto una persona que me hace llorar, ya no me chingues la vida, porque a mi se me olvida, pronto una persona que me trato mal fuiste una persona que me hizo llorar fuiste una persona que me trató mal si andas con otro yo te felicito, te felicito, que no te quiera, para un ratito, que no sean malas, sus intenciones, aunque te valen, mis opiniones, que no te rompe el corazón, porque me puedo empurecer, tú no estás sola, porque yo siempre te voy a defender, aunque no quiera volverme a ver que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal, un despechado como yo, puede volverse ser criminal, aunque te olvido, fue intencional que no te use para una noche, para una noche, mi existencia, no te reproche que no te rompe el corazón, porque me puedo enfurecer, tú no estás sola, porque yo siempre te voy a defender, siempre te voy a defender, aunque no quieras volverme a ver que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal, un despechado como yo, puede volverse criminal, aunque te olvidar, aunque no te olvido, fue intencional bla 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 que no te rompe el corazón, aunque no quieras, volverme a ver bla 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 que no te rompe el corazón, aunque no te rompe el corazón, aunque te olvido, fue intencional bla 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 mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo, bebé, no te es con nadie, por favor. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién hablo, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mal, bebé, sabes que te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y le robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo, con mucha ternura, y algo desaparece. Toditas, tus dudas, igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar, de nuevo tu frente. Igual y te pido, volverte a mirar, el próximo viernes. Igual y le robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y le robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo, con mucha ternura, y algo desaparece. Toditas, tus dudas, igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Toditas, tus dudas, igual y he fallado, y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar, de nuevo tu frente. Toditas, tus dudas, igual y te pido, volverte a mirar, el último viernes. El último viernes. El último viernes. Corazón. 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 Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Corazón. 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 Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré Corazón Alguien me puso el dedo Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierre en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la conjunto Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar Quiero ponerme a la hora Para arreglar Para arreglar el desorden Ya le besé las mejillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierre en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar Si te digo mi vida Ya no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma Cuando estabas conmigo Si te digo mi amor Tú jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón Te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Cuando estuve contigo Y hoy que te traje flores Yo sé Yo sé Que no me vas a creer Si te digo que te amo Te vas a reír Y me preguntarás Que si me siento bien Estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza Diciendo que no Muy bien que perderte no es casualidad Culpable de todo Ya sé que soy yo Te perdí Por mis errores Y te digo que te amo Te vas a reír Y me preguntarás Y me preguntarás Que si me siento bien Estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Soy muy bien que perderte no es casualidad El culpable de todo Ya sé que soy yo Yo El culpable De todo Culpable Para ti Culpable Culpable Para ti Coração Coração Que por qué Te permito que me hables así Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás Han ido notando Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto Todo En la sala En la habitación A cualquier hora y momento En lugar de discusión es lo de menos Cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo Yo te busco Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada Y tú Tú golpeas mi corazón Y tú golpeas mi corazón Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Porque siempre tengo Que ser yo Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Se acabó Y al menos Pidiéndote perdón Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Adiós ¡Ay! Amor, ¿dónde andas? ¡Ay! Amor, ¿dónde andas? Amor, ¿dónde andas? Amor, ¿qué mal te ves sin mí? Ni con tu nueva vida, tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué mal te ves sin mí? Con un trago en la mano y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión, pero te ves muy mal sin mí Y no es que me importe tu vida, ni a ti te importa la mía Pero qué mal te ves sin mí ¿Qué mal te ves sin mí? Durmiendo con el tonto que vas a dejar pronto Las cosas son así ¿Qué mal, qué mal te ves sin mí? Ni con tu nueva vida, tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué mal te ves sin mí? Con un trago en la mano y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión, pero te ves muy mal Te ves muy mal sin mí Y yo también sin ti Papá Este es pa' usted Corazón Esa es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo terco Y viene de abajo Trabajo de niño Le ayudo a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Que es lo que más quiero Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé Lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé Lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado ¡Échale! ¡Vámonos recién! ¡Qué bonito se ve ese acordeón, compártelo! ¡Que no se caiga el ritmo! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura ¿Perdiste la cordura o qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levanten las manos el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanten la mano el soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que pudo un poquito El que pudo un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero la levante No me llamo Es muy mal Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Me cuesta Corazón Corazón Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Más de una vez Y vas a entender Por qué mi comportamiento Ponte en mi lugar Más de una vez Más de una vez Y vas a entender Por qué mi comportamiento Si lo que haces tú lo hiciera yo Me hubieras dejado Hace mucho tiempo Quieres que te entienda Y yo no quiero entender Lo que tú no entenderías Si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo Porque te amo Aunque no te portes Bien Si te pusieras de este lado Entenderías Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo Porque te amo Aunque no te portes Aunque no te portes Que no te portes Que no te portes Que no te portes Que no te portes Me dieron ganas Me dieron ganas De ir a buscarte Para contarte En qué situación estoy Maldita sea Esa pelea Que yo empecé Y tú dijiste Ya me voy Me dieron celos Y fui muy brusco Calé tu brazo Y te dije No sé qué Cómo lo arreglo Cómo se hace Soy orgulloso Y pedir perdón No sé Ok, sí sé Bueno, ya perdón Sé que lo complico Pero te suplico Que borres la escena Hagamos un trato Regálame un rato Y hablemos de frente No eres lo que dije Estaba enojado Ya déjame verte En serio, amor Perdón Sé que la manera No era la que era Pero ya lo hice Me puse a gritar Y te hice llorar Cuando lo deshice Perdón por el drama Pero en esa cama Yo puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo Amor Déjame intentarlo No canto No canto porque sé Canto para desahogarme Bueno, ya perdón Bueno, ya perdón Sé que lo complico Pero te suplico Que borres la escena Hagamos un trato Regálame un rato Y hablemos de frente No eres lo que dije Estaba enojado Ya déjame verte En serio, amor Perdón Sé que la manera No era la que era Pero ya lo hice Me puse a gritar Y te hice llorar Cuando lo deshice Perdón por el drama Pero en esa cama Pero en esa cama Yo puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo Amor Déjame intentarlo No volveré a fallar De ninguna manera Y por ningún motivo Te vuelvo a hacer llorar Eres mi mundo entero Y este es tu primero Por Dios Te lo juro Creo que a veces Actúo como no quisiera Pero es porque te quiero Felicidades Estrenas novio En poco tiempo Me dejaste de querer Eso era obvio A mí me buscan Y no he podido Besar a alguien Porque todavía te amo Y he bebido Mucho he bebido He bebido Para ver si te supero He bebido Porque todavía te quiero He bebido He bebido Porque las fotografías Que has subido Con tu nuevo amor Solo causan dolor He bebido Por despecho Porque has hecho Lo que me juraste Por tu madre Que no ibas a hacer Engañarme Humillarme Presumiendo A ese idiota Que jamás Te va a querer Como yo te quiero Como yo te quiero Amor Jamás Te va a querer Jamás Te va a querer Como yo te quiero Amor ¿Dónde andas? He bebido Para ver si te supero He bebido Porque todavía te quiero He bebido Porque las fotografías Que has subido Con tu nuevo amor Solo causan dolor He bebido Por despecho Porque has hecho Lo que me juraste Por tu madre Que no ibas a hacer Engañarme Humillarme Presumiendo A ese idiota Que jamás Te va a querer Como yo te quiero Amor Jamás Te va a querer He bebido Me he perdido En el alcohol Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y he bebido Me he perdido En el alcohol Por tu amor Por tu amor Corazón Corazón A través de esta canción Quiero decirte ¿Cómo me siento? Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Que si estuve No lloras O unaía Sigo Toda su Toda su Vida Entre Toda su Toda su Toda empez Gracias por ver el video 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 Corazón Gracias por ver el video 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 No hijo Gracias por ver el video 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 Amor Gracias por ver el video 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 ¿Habr De no llorar con este adiós Pero cuando puedas, porque quieras Puedes regresar a casa Estaré hablando con alguien mientras llegas No importa que sea después de cuando puedas Porque quieras, por favor hazme la vida Me quiero poner de moda en tu persona una vez más Vuelve pronto, no importa que sea después Amor, no importa que sea después de cuando puedas Te estaré esperando Las cosas son así Te comparto que descarto una posibilidad de regresar Voy a seguir en la silla A la orilla del dolor Una vez más Hablamos de no juzgar Las decisiones de los dos Hablamos de no llorar con este adiós Pero cuando puedas, porque quieras Puedes regresar a casa Estaré hablando con alguien mientras llegas No importa que sea después de cuando puedas Porque quieras, por favor hazme la vida Me quiero poner de moda en tu persona una vez más Vuelve pronto, no importa que sea después de cuando pueda No importa que sea después de cuando puedas No importa, no importa que sea después de cuando puedas ¿Qué problema eres tú? Necesitas cambiar Cuando pongas los pies en la tierra otra vez, esto va a funcionar El problema eres tú, no me culpes a mí Si no bajas la voz voy a hacerla de tos y te voy a pedir Que no me busques más, que me dejes en paz El problema eres tú, anda baja de ahí, que te puedes caer No hace falta volar para poder planear lo que quieres tener El problema eres tú, anda baja de ahí, que te puedes romper Si no cambias tu forma de ser, mi amor, hoy me vas a perder El problema eres tú, anda baja de ahí Anda baja de ahí, que te puedes caer No hace falta volar para poder planear lo que quieres tener El problema eres tú, anda baja de ahí, que te puedes romper Si no cambias tu forma de ser, mi amor, hoy me vas a perder Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Como me siento Era solo eso Solo eso Quedaste En la cuore Ya no Por tu Corazón Eres mi razón de ser, tengo que volverte a ver Juntando tus cualidades, me pesa perderte Escúchame por favor, vende tu teléfono Yo estaba muy confundido cuando esto acabó Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, amo tu forma de ser, perdóname Ya sé que eres una niña bien, y grande de corazón Te ofrezco disculpas, yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien, nunca me mentiste Siempre me tuviste ver Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, amo tu forma de ser, perdóname Ya sé que eres una niña bien, y grande de corazón Te ofrezco disculpas, yo no tengo la razón Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Nunca te lo dije, ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Ya sé que eres una niña bien, lo siento si no estuve al cien Con amor y dolor Te seguiré queriendo, eso es lo más probable Aunque nunca se sabe, ya no volveré a amar Me seguirá doliendo, no tenerte conmigo Estoy muy deprimido, y cada vez estoy peor Y he rechazado propuestas de amor Yo no podría besar a alguien más Me he declarado tu fiel olvidado De veras te quiero, de veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Pero conocerte, amor conocerte Bien valió la pena Y he rechazado propuestas de amor Yo no podría besar a alguien más Yo no podría besar a alguien más Me he declarado tu fiel olvidado De veras te quiero, de veras te quiero, de veras te amo Y estoy devastado Y estoy devastado Estoy en problemas Estoy en problemas Pero conocerte, amor conocerte Bien valió la pena Yo no puedo verk esté, me dejé, me morrte Te quiero, de veras te amo Y estoy despues te amo ¡Suscríbete! No que no te dolía Que anduviera con otra No que no te sacaba lágrimas La derrota No que ya estabas lista Para vivir sin verme Yo te dije no juegues Porque vas a perderme No que no te dolía Que te hablara golpeado No que no volverías Otra vez a mi lado No que ya estabas harta De mi forma de amarte Por eso me orillaste A tener a un amante No que no volverías No que muy orgullosa Yo pensé que era cierto Pero eres mentirosa No pudiste dejarme Te dolió el corazón Y como siempre el tiempo Dándome la razón No que no te cortabas Las venas por despecho Le querías jugar en chueco A un hombre derecho Estás muy afectada Y me pides perdón Yo te pido cerrar El ciclo corazón No que no volverías No que no volverías No que muy orgullosa Yo pensé que era cierto Pero eres mentirosa No pudiste dejarme Te dolió el corazón Y como siempre el tiempo Dándome la razón No que no te cortabas Las venas por despecho Le querías jugar en chueco A un hombre derecho A un hombre derecho Estás muy afectada Y me pides perdón Yo te pido cerrar El ciclo corazón No, 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 no No, no Y me pides perdón Hacia frío al lado mío, y escapaste por la puerta que había atrás No me pare de la silla, me lastime la rodilla Una vez más hablamos de no juzgar las decisiones de los dos Hablamos de no llorar con este adiós Pero cuando puedas, porque quieras, puedes regresar a casa Estaré hablando con alguien mientras llegas No importa que sea después de cuando puedas Porque quieras, por favor hazme la vida Me quiero poner de moda en tu persona una vez más Vuelve pronto, no importa que sea después Amor, no importa que sea después de cuando puedas Te estaré esperando Las cosas son así Te comparto que descarto una posibilidad de regresar Voy a seguir en la silla a la orilla del dolor Una vez más hablamos de no juzgar las decisiones de los dos Hablamos de no llorar con este adiós Pero cuando puedas, porque quieras, puedes regresar a casa Estaré hablando con alguien mientras llegas No importa que sea después de cuando puedas No importa que sea después de cuando puedas Porque quieras, por favor hazme la vida Me quiero poner de moda en tu vida Me quiero poner de moda en tu persona una vez más Vuelve pronto, no importa que sea después De cuando puedas De cuando puedas De cuando puedas Tú, necesitas cambiar, cuando pongas los pies en la tierra otra vez, esto va a funcionar. El problema eres tú, no me culpes a mí, si no bajas la voz voy a hacerla de dos y te voy a pedir. Que no me busques más, que me dejes en paz. El problema eres tú, anda baja de ahí, que te puedes caer, no hace falta volar para poder planear lo que quieres tener. El problema eres tú, anda baja de ahí, que te puedes romper, si no cambias tu forma de ser mi amor, hoy me vas a perder. El problema eres tú, anda baja de ahí, que te puedes caer. No hace falta volar para poder planear lo que quieres tener. El problema eres tú, anda baja de ahí, que te puedes romper. Si no cambias tu forma de ser mi amor, hoy me vas a perder. Corazón, a través de esta canción. Quiero decirte, quiero decirte, cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, y tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Tengo que asimilar, que si estuve, ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad? Con madurez, me voy a retirar. Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad, que le digo a la ciudad, por tu desaparición. ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve, ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. A través de esta canción, solo quería que supieras cómo me siento. Era solo eso, solo eso. Por un miedo, por primera vez, me voy a retirar. Y voy a ir, y voy a ir, y vamos a ir. El aire, y vamos a ir. ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.